Por esto es un freestyle, vamos a hacer más improvisar En el parque, punta de vagas, ¿qué quieres? Dale, en el parque, punta de vagas Dale, 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 dale La magia de tiro, que improviso en el momento Tan mensajero, con todo el sentimiento En Mendoza, cerca de espaciatas Rima donde estoy, mando arriba de estrellata La rima de paso, la improviso en el momento Un poco más, un poco más, un poco más despierto Pasan los segundos en cada sentimiento Pasan, pasan, pasan los momentos Rima que te rima, rima, rima que te tira Mira, pues sabes que el tiempo es de padre Pa' la vida que improvisa Y se desliza Y te come como con una porción de pizza Esto es rap, rap, vamos a evitar Estos bebés en estilo inspirado En punta de vagas, arigaturas De sufrimiento, hey Cercando, esto es que me llega El tiempo, el corazón, el sentimiento A la vida Que ese flojo viene patinando Y entre a las cámaras, que se va cruzando Esto es rap, vamos a tirar, hey Dale, ay, ay, ay Es rap, vamos a tirar Aquí se porta como así el sentido de la vida Se lo convierte en sentido de la actitud Y allá por el vuelo A la lanta de la que desayacen el espíritu Hey, hey, hey Dale, ay, ay, ay Y no imagines que estás encadenado Que haces tiempo y que haces espacio Limitando toda tu conciencia Elevando un poco más la bondad y la paciencia Hey, 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 hey Eres indiferente al dolor y al sufrimiento Toda ayuda que pidas Te encontrará justificación Así que vamos a tirar Vamos a elevar Aprende un poco más del canal Y improvisando Se va realizando Mientras la música va conectando El corazón Y conversa Hey, hey Hey, hey Hey, hey